La clásica, chocas cuerpazo Gente, chavales, boludos, humanos, atarantados y totalmente personas inteligentes, ¿no? Porque todo mi chat está pues incluido y están todos bienvenidos Si tengas 10 o 150 de IQ Bienvenidos a lo que va a ser ahora mismo una nueva sección en el canal, digo yo Ya que es algo que me gusta un montón a mí, quiero compartirlo con ustedes No, todavía no, faltan 18 minutos, 19 de hecho El día de hoy se viene nueva sección Ticón, Roblox Ticón Vamos el día de hoy a ponernos al día, porque tengo 2 billones de dólares en Ticón, no puede ser Señora, ¿qué tal? ¿Le puedo atender algo? Señora, disculpe, señora Señora, le gritaba en el oído No, mentira, vamos por Ticón, vamos por Ticón Era broma, era broma Y la novedad, mano, y la variedad Bienvenido, todavía le mandaba a Ticón Pucha, ¿quién ha jugado esto? No respeta ya Quítese, señora, quítese Ok Quítese, querían, ¿quién ha jugado esto? Señora Señora, venlight, te saluan está bravo adres